Saludos jóvenes, este es el curso de color AT3132 para la sección 060 o la 016, es para entonces explicarles cómo realizar pelos, ya yo les había enviado visuales sobre ellos, audiovisuales, pero voy a hacerlo también acá el proceso para que ustedes puedan observar otra técnica y otra alternativa de cómo realizar cabello, verdad, con pintura, con pigmentos que ya son de la clase, voy a estar utilizando aquí en la paleta, tengo el Lemon Yellow, el Cadmium Yellow Light, el Cadmium Red Light, el Magenta, tengo por acá el PV19 que es el Queen Acridone Violet, Ultramarino, Titanium White y el Celurian Blue, ¿ok? Si usted tiene esos colores puede hacerlo, sino también puede realizarlo con negro, pero sabe que si va a utilizar el Mars Black debe utilizar, mezclarle otro color a ese Mars Black para que no se les vaya a ver fuera de lugar el pelo, porque entonces va a aparecer un pedazo recortado alrededor del rostro y no es la idea, la idea es que se vea lo más, ¿verdad? Lo más parecido posible a la realidad. Así que aquí tengo también pinceles, variedad de pinceles, usted puede utilizar los que tienen en su casa, sabe que uno de ellos es el plano, el plano lo tiendo a utilizar muchísimo porque nos permite precisión, nos permite hacer líneas, nos permite entonces tocar esquinas con la misma esquina del pincel, nos permite detalles, tengo uno que es redondo, tengo uno flat, plano que es más pequeño y uno que es para líneas, que es más largo, más finito, pero usted con los que tiene también puede realizar esto. Ok, tengo el vaso con agua y tengo una servilleta en el área de acá y aquí voy entonces a continuar con el trabajo que había comenzado de ejemplo para ustedes y de esta manera podemos darle continuidad también. Ok, por aquí vamos a comenzar con las tonalidades oscuras como le había mencionado. Si vemos en esta imagen, no sé si logren ver bien, el pelo es castaño, tiene muchas áreas oscuras, acá yo las veo violetas, ok, porque si es marrón, el pelo marrón usualmente tiende a tirar hacia los rojos también y por eso quizás vamos a ver violetas, porque si es oscuro vamos a ver quizás unas tonalidades azules. También en esta área se tiende a ver un poco de azul con blanco y inclusive celurian blue, por eso voy a colocarle, es en las áreas que son más claritas en el pelo, que se ven los brillos de la luz dando sobre el pelo. Entonces aquí tengo highlights, por eso van a ver áreas más claras, drásticas, que entonces aquí tira amarillo, acá tira anaranjado, tengo malletas también ahí en el pelo, así que voy a estar trabajando con ello de esa manera. Voy a comenzar entonces a aplicar, voy a utilizar el pv19, que es el quinacridone violet, voy a mezclarlo, ok, tengo aquí, voy a mezclarlo entonces con un poco más de azul y un poco del lemon yellow, ok. Miren como entonces se convirtió en un marrón, que ustedes ya lo saben, esto es como si estuviéramos mezclando los tres primarios, pero nos ahorramos paso, pero no estoy buscando que entonces se vea completamente marrón, sino que se mantenga en el violeta. Voy entonces, fíjense que el pincel plano lo estoy utilizando de lado para mantener entonces lo que es la textura, recrear la textura del pelo, ok. Estoy utilizando el mismo papel de la vez pasada que es el mix media, como les mencioné, todos mis canvas están ocupados con pinturas pre-hechas, así que no tengo para un canvas nuevo, así que voy a estar utilizando este papel mix media, claro está, el papel mix media me va a aguantar hasta cierto punto, ok. No va a ser que va a aguantar muchas capas de pintura o de pigmento, ok. Estoy haciendo nuevamente acá la mezcla, porque hice poquita, poca de ella, porque al ser papel, pues entonces me va a requerir más cantidad de pigmento para seguir trabajando. Fíjense que los trazos deben ser a favor de la forma, ok. Debemos procurar ir llevando esos trazos que vayan a favor de la forma, aunque sintamos que lo que estamos es rellenando, pero de esta manera vamos a tener entonces un poco de la dirección del pelo. Entonces no vamos a perder ese sentido de la dirección del pelo, porque muchas veces tendemos a cubrirlo todo como si estuviéramos empañetando, o estuviéramos utilizando, ¿verdad? Estuviéramos cubriendo solamente sin pensar en, entonces aplicar el color con el objetivo de no perder la forma del pelo, ok. Estoy aplicando entonces tonalidades más oscuras primero, como usted sabe y como le expliqué, cuando trabajamos con pigmento, pintura acrílica, entonces se trabaja de oscuro a claro, si fuese acuarela es de claros a oscuros, ok. Es más aguado también. La acuarela es excelente para trabajar también a los que les gusta trabajar más pausado y pueden lograr muchos efectos interesantes y texturas sumamente interesantes. Entonces, aquí tenemos entonces, ¿verdad? El pelo ya en forma básica. Luego entonces, voy a cubrir la frente porque hubo un estudiante que estuvo preguntando con relación a los flequillos de la pollina. En esta imagen, no tengo pollina, pero tengo unos flequillos, ¿verdad? Que están pasando en la frente. Voy a hacer la tonalidad de piel. Estoy mezclando el Cadmium Red Light, ok. Tratando de hacer entonces en esa área, Cadmium Yellow Light. Voy a aplicarle un poco de magenta a este color. Ok, ya apliqué adelante un poco con la mezcla que les mostré primero, que era el Cadmium Red Light con el Cadmium Yellow Light y el magenta. Queda un anaranjado un poco más intenso para la base de la piel. Y luego, a ese mismo color le aplico blanco, le voy aplicando blanco o un poco de más magenta para que entonces quede una tonalidad rosada que aparece entonces en la imagen. Y poco a poco, ir integrando tonalidades en la piel. En este caso, yo no le voy a terminar el retrato completo porque si no, voy a estar horas largas y la idea es explicarle lo del pelo. Si estoy haciendo esta parte para efectos de que puedan ustedes observar cómo entonces, que primero hay que realizar la piel que va debajo del pelo para poder entonces colocar el pelo, hacer el efecto del pelo y que entonces quede como se supone, que se vea natural, ¿ok? Entonces, aquí, fíjense que al aplicar el anaranjado primero, la tonalidad más oscura, entonces se me va a ser más fácil aplicar las tonalidades más claras encima y de esta manera poder crear el efecto de la piel porque entonces queda lo que se llama el undertone o el tono que va por debajo o que se vea a través, ¿ok? Tenemos por aquí, aquí se tiende a ver más mallenta, hago más mezcla con mallenta y el mismo color que ya tenía. Veo tonalidades un poco más tirando a rosados por aquí en la piel, ¿ok? Entonces, acá, fíjense, tiende a verse, se tiende a ver un poco más violeta o azul. Entonces, limpio mi pincel porque no quiero, ¿verdad? Que se mezcle con el blanco si es una tonalidad oscura lo que voy a realizar. Tengo aquí, entonces, puedo utilizar el el PV19, que es el Quinacridone Violet. lo mezclo entonces con un poco del azul, ¿ok? Entonces, le aplico un poco del Cadmium Red Light, ¿ok? para que se mantenga dentro de los rojos. Entonces, voy aplicando porque quiero que sea más oscuro. Cambié el pincel porque no es aplicar gran cantidad, solamente en un espacio. Entonces, voy creando el efecto de tonalidad un poco más oscura. Tengo por aquí que la veo un poco más azul en el área. Le aplico un poco de azul. Vieron que es bien poquito. Quiero crear una aguada, una tonalidad en aguadas de este color. No necesariamente quiero que sea muy sólido porque es una tonalidad que es un reflejo. ¿Ok? Y lo voy a dejar hasta ahí para poder entonces mostrarles a ustedes quizás aclarar un poquitito pero bien poco del color claro de la piel que tenía aplicárselo encima porque como ya abajo ya tenía del color más oscuro se va a mantener en tonalidad más oscura. ¿Ok? Para entonces poder hacer el efecto del pelo. Ok. Comienzo entonces a seguir trabajando con el área del pelo. Darle otras transiciones al pelo que pueda yo entonces sacar ya volumen en ese pelo. No quedarme entonces solamente en los oscuros. Entonces voy a vuelvo donde estaba que era aquí ya esto está seco. Simplemente vuelvo lo hago el PV19 tomo del Cadmium Red Light ¿Ok? Tomo en este caso del azul va a ser demasiado poco porque el azul recuerden que oscurece y yo lo que quiero buscar es que aclare ¿Ok? Utilizo más del Cadmium Red Light ¿Ok? Entonces estoy haciendo un marrón un poquito más claro pero se mantiene en la gama un poco de los rojos y lo voy a aplicar donde veo más claro y fíjense que el pincel lo estoy utilizando de lado para ir creando esa textura del pelo. ¿Ok? Todavía estoy en una tonalidad que es más bien intermedia no una tonalidad clara lo estoy aplicando por encima de ciertas áreas como por ejemplo aquí que es más claro y voy a aplicarlo acá que también es más claro y después yo puedo oscurecer esa área donde precisamente va una tonalidad de marrón más oscura eso puedo trabajarlo luego ¿Ok? Aquí por ejemplo fíjense que en la imagen y ustedes deben ver eso mismo en la suya el pelo fíjense que no es necesariamente como un casco ¿Ok? A veces terminamos cuadrando todo de manera que se vea todo bien peinado y se nos olvida dejar trazos de pelo ¿Verdad? como estoy haciendo aquí que son sueltos esto nos va a dar el sentido de que se vea natural y es importante sí que lo tengamos presente porque después cuando terminamos por más que tratemos de sacar volumen no vamos a encontrar que tenga bastante volumen en el pelo porque no le hemos hecho esa parte si usted tiene si aplicó hizo el pelo y se dio cuenta que tiene que agrandarle o ampliarle un área puede hacerlo como estoy haciendo yo ven con el área esta área está más clara pues entonces aplico con la tonalidad un poco más clara ok ahora bien este color que creé le voy a aplicar el cadmium yellow light porque tengo tonalidades que tiran un poco hacia amarillo ¿verdad? en el área donde están los highlights pues entonces lo voy a aplicar fíjense que es aplicando trazos miren lo mejor que se logra cuando aplicamos los oscuros primero y luego le vamos trabajando detalles de tonalidades precisamente en este caso haciendo la textura del pelo con los claros porque entonces ya abajo tenemos cubierto entonces nos va a parecer como si fuera un pelo un cabello que pues es ralito o que no tiene casi pelo ok entonces podemos ir trabajándole ciertas áreas con otras tonalidades ok ahora bien voy a trabajar áreas más oscuras tomo nuevamente de y les muestro que esto es porque es este tono de pelo pero si fuera rubio pues entonces usted puede trabajar con violetas amarillos ocre y amarillos e inclusive el amarillo con blanco también fíjense aquí que voy a aplicarle verdad el magenta para oscurecer ir oscureciendo le aplico el cadmium red light ok vuelvo y aplico acá el pv19 que es el quinacridone violet más azul porque lo que quiero es oscurecerlo ok y nuevamente le aplico un poco de amarillo pero un poco ok recuerden que la idea es ir oscureciendo y si un área debe oscurecer oscurece más de lo que tiene ve lo aplica solamente en esas áreas que desea oscurecer recuerde también hacer la sombra en el rostro que es causada por el reflejo del pelo en el rostro bien importante porque si no entonces se nos va a quedar como si tuviera una figura recortada ok voy añadiendo otras tonalidades a veces yo les recomiendo a los estudiantes que piensen en tres para que no se compliquen mucho y poco a poco vayan soltándose entonces y teniendo seguridad en aplicar color fíjense que primero comencé con un color oscuro una tonalidad oscura en el pelo pero entendí que se podía aplicar una tonalidad más oscura todavía pues eso lo iba a notar una vez aplicara un color ya de base en el pelo luego aplique unas tonalidades un poco más claras y encima puedo aplicarle otras tonalidades mucho más oscuras si entiendo que en un área es más oscura de como la tenía realizada ok y fíjense que trazo de pelo hacia abajo a menos que vaya en curva si es un rizo es diferente ok va entonces a ir haciendo trazos como si fueran pequeñas repetitivas y de esa manera puede lograr también el pelo rizo ok solamente va a dar detalles quizás en los rizos que quedan en el borde ahí sí ok por acá vuelvo con los claros en esta área para reforzar y muchas veces sucede ¿verdad? en este caso como estoy trabajando sobre papel tiendo a apacarse un poco el color puedo entonces aplicarle un poquitito nada más de blanco un poco ok un poco porque miren miren lo que sucede si se aplica mucho se aclara demasiado vengo y le aplico un poco de amarillo y entonces el color amarillo se va a resaltar más va a tener más consistencia no se va a ver transparente y si yo deseo unas tonalidades que sean más claras entonces va a ser mejor para mí lograr esas tonalidades claras ok y poco a poco ir sacando esas áreas de luz en el pelo voy a reforzar aquí abajo que es oscuro voy a aplicarle un poco más de azul para oscurecerlo un poco más del rojo del cadmium red light ok y así oscurecerlo un poco más y ya y ya mismito vamos entonces ¿verdad? como es una demostración corta porque no voy a hacerlo completo ok pues si no me voy a tardar horas largas pues entonces solamente voy a estoy tratando de aclarar las dudas que tienen con relación a cómo comenzar y cómo ir poco a poco trabajando el pelo ok voy a utilizar el celurian blue ok celurian blue me seco un poquito aquí pero puedo sacarle todavía aquí está el color y entonces le aplico un poco de blanco ok para qué para esas áreas que se ve un reflejo de luz azuloso ok y eso es gracias a la luz artificial que que tenía en ese momento se ve por estas áreas de aquí por aquí se ve por aquí por acá también se ve en esta área de aquí entonces voy a a colocarlo el pincel bien bien altito bien sutil nada muy fuerte como pasó aquí eso no se preocupen yo lo puedo arreglar ok y esto es algo que aplicamos primero para luego un pincel que puedan darle más detalles pueden pueden volver y aplicar del oscuro y vamos haciendo textura ok y entonces así se va a ver el reflejo o sea que usted no se preocupe si tiene de momento un área de ay lo dañé no 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 se daña en pintura precisamente cuando se trabajan con pigmentos así no se daña hay alternativas para arreglar igual va a ser aquí aquí quiero menos cantidad del claro entonces ven puedo con la punta del pincel ir poco a poco dándose cambiando ese detalle ok ahora bien vamos entonces voy a aplicarle un poco del cadmium red light al pv19 que es quinacridone violet y voy a hacer entonces trazos de fíjense que está el pincel en puntita bien delicado es como si cuando aplicamos el pincel con miedo va a ser una línea no muy continua ok bien finita y fíjense que estoy utilizando el dedo este este dedo para apoyar mi mano que no pierda el balance ok si ustedes son de los que tienen que les tiembla la mano un poco pueden apoyar su mano de esta manera y fíjense que así puedo hacer flecos o pequeñas áreas donde vea pelo ok de la pollina bien importante traten de mojarlo un poco no demasiado que vaya a ser más agua que pintura que no vaya a ser más agua que pigmento para que entonces esos trazos le queden finitos ok y así van creando el efecto lo mismo va a ser aquí claro este retrato no está completado es para lo tengo para modo de que usted vaya viendo alternativas verdad este mismo color puede utilizarlo para la pupila ok para que ustedes vayan viendo como entonces podemos trabajarlo si son las cejas que es otro detalle que me han preguntado las cejas si ya una vez tenemos aplicado el color pueden usar el pincel más finito que tengan si ya utilizan ya aplicaron el color piel pueden entonces déjenme buscar por aquí el mismo pincel que estaba usando después que uno lo trabaje bien levantadito puede realizarlo ok procure que no esté demasiado mojado tomamos verdad de este mismo color que tenía para el pelo y observando la dirección de los pelitos el pincel bien de puntita pueden ir poco a poco ir creando entonces la dirección de esa ceja ok o pueden utilizar un pincel más finito todavía bien importante el pelito de la ceja mientras más pegado a la piel aquí abajo va a ser más oscuro ok si es más arriba va a ser un poquito más claro para aquí en esta área de aquí para crear el efecto de volumen ok e inclusive puede comenzar a hacer la textura al principio pero también puede crear la textura al final si le da una aguadita de tonalidad como hice aquí que tengo el pincel con un poco más de agua que pigmento pueden hacer entonces la sensación de verla a la ceja y luego encima trabajarle los pelitos con calma ok si es que desea ir creando esa textura ok y así poco a poco uno va creando entonces cada parte de del retrato ok espero que la explicación les haya ayudado y que entonces si ustedes tuviesen más dudas pueden hacerla yo voy a ir poco a poco como les había mencionado añadiendo este retrato hasta avanzar un poco más no necesariamente va a ser que que vaya a completarlo del todo en el semestre entiendo que sí porque ya esto es un tema que próximamente vamos a culminar así que pueden entonces hacer si tienen dudas o preguntas pueden hacerla y yo con este mismo retrato voy a ir poco a poco utilizándolo como ejemplo para que o poder contestarle sus preguntas de manera visual que pasen entonces excelente día que pasen de manera visual que pasen de manera visual